Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video, de estos videos que formulamos para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos, los saludos desde Argentina. Les voy a enseñar en este un retorno rápido. Esto está elaborado para el retorno de una persona que se fue a nuestro lado. Tengan en cuenta que estos trabajos por ahí, estos trabajos que se los denomina trabajos rápidos, de retorno rápido, están elaborados para cuando las rupturas son cercanas, cuando son por ahí rupturas de hace muy poco tiempo, de muy pocos días o muy pocas horas. Están más que nada enfocadas para ese tipo de situaciones. Más allá de que puedan llegar a colaborar, pueden utilizarse para que colaboren junto con otros trabajos, están elaborados para esas situaciones, porque por ahí me preguntan, en una relación de 3-4 meses separados, no es el trabajo exacto que tienen que utilizar. Hay otros trabajos que deben hacer y este puede utilizarse como un refuerzo para cualquier otro tipo de trabajo. Vamos a suponer que hacemos un lazo de amor y un amarre y ponemos un retorno, este retorno lo ponemos como un refuerzo de esto, pero no como un trabajo claramente en sí, cuando pasa desde muy largo tiempo la separación. Esto es para cuando la separación es muy cercana. Bueno, para hacerlo necesitamos 7 cigarrillos cualquiera, no importa qué clase de cigarrillos rubios, negros, no importa. Son 7 cigarrillos. En este cigarrillo, bueno, tomamos uno, en realidad tenemos que agarrar primero la fotografía. Tomamos la fotografía de la persona, sobre la imagen de la fotografía de la persona que queremos que tenemos que retorna a nuestro lado. Colocamos el nombre nuestro. Nuestro nombre, Alejandro Ríos, ponemos nuestro nombre. Y envolvemos la fotografía, buscamos la manera de que se envuelva bien la fotografía en el cigarrillo, en la parte de abajo del cigarrillo, la parte del filtro del cigarrillo. Luego, tomamos un hilo. Es indistinto el color del hilo que usen, por eso voy a utilizar uno negro. Tengo ahí blanco, tengo rojo, pero voy a utilizar uno negro para que vean que es indistinto. Es cualquier color de hilo porque solamente es para que sujete la foto en el lugar, ¿sí? Cortamos un poquito este hilo, hacemos un hilo pequeño para que se quede ahí nada más y continuamos con los otros cigarrillos con el otro armado del trabajo. Se hace un poco difícil, quiere hacerse el difícil, pero vamos a lograrlo igual. Igual lo vamos a tratar. Muy bien. Una vez que tenemos armado este cigarrillo con la fotografía en el filtro, tomamos los otros seis. Esto se hace de la siguiente manera. No les recomiendo, ahora no lo traje, está en el otro escritorio. Yo les recomiendo para escribirlo las fibras, marcadores, antes que este tipo de lapicero porque este es más difícil para escribir sobre el cigarrillo. Se lo digo porque lo he pasado, no me di cuenta, me olvidé que es necesario. Pero acá ponemos, en tres cigarrillos ponemos el nombre nuestro y en los otros tres el nombre de la persona que estamos buscando que regrese. Y lo acomodamos indistintamente, no importa. Lo único que importa es que en el medio quede el que tiene la fotografía, que quede en el centro y después los demás, envolviendo al cigarrillo que tiene la fotografía, les voy a mostrar cómo. Verán, de esta manera queda en el centro el cigarrillo que tiene la fotografía y alrededor los seis cigarrillos con nuestro nombre puesto. Tomamos el mismo hilo, no hay problema, el mismo tipo de hilo, no importa el color tampoco en este caso. Solo es para atar, para sujetar los cigarrillos. Atamos un poco, atamos acá, cortamos, perdón, voy a cortar. Una vez que esté ahí, atamos con fuerza, no queremos que se separen, queremos que permanezcan juntos mientras hacemos el trabajo. Perfecto. Ahora, una vez que los tenemos acá, es cuando los encendemos. Es incómodo encenderlos, pero la única manera de encenderlos bien es todos juntos. Los ponemos como si fuera un solo cigarrillo. Vamos a encenderlo. Vamos a encender otro fósforo. Cuando sople, se apagó. Vamos a encenderlos. No es fácil porque son muchos y hay mucho aire que entra. Perdón si no se ve, pensé que se estaba viendo. Y ahí están los siete cigarrillos encendidos. Los colocamos en el centro. Sobre la base colocamos, ponemos azúcar. No en mucha cantidad porque en realidad lo que estamos queriendo es endulzar ese regreso. Y solo si el regreso es aún de amor, esto es, le ponemos azúcar porque queremos endulzar el regreso. Pero, en este caso, la canela solo la ponemos si el regreso es de una pareja o un amor. Si es una amistad o un familiar, solamente el azúcar. ¿Entendieron eso? Sí. Porque esta retorno se puede utilizar para todo. Cuando hay una pelea y queremos que regrese esa persona, a veces un hijo, que eso suele suceder, se lo podemos hacer. Si es un hijo, obviamos la canela. Y dejamos que trabajen, que los cigarrillos se consuman solamente. Ahora, cuando terminamos de echarle el azúcar y la canela y están los cigarrillos encendidos, es cuando nosotros ponemos nuestras manos alrededor del plato energizando y es donde damos la oración. Yo les voy a dar una oración que es ejemplo, pero ustedes deben utilizar su fe. Pero pueden utilizar esta de ejemplo. Por este ritual de fe, a mi lado regresarás. Por este ritual de fe, conmigo siempre estarás. Lo repetimos las veces que queramos. Podemos repetirlo hasta que se consuman los cigarrillos. Si queremos, podemos repetirlo una o dos veces, tres veces, quizás decirlo una sola vez. Yo recomiendo que lo digan un par de veces como para darle energía al trabajo. Pero ponemos nuestras manos alrededor y decimos, por este ritual de fe, a mi lado regresarás. Por este ritual de fe, conmigo siempre estarás. Esta es una oración, como de ejemplo, es la que usaría yo, en realidad. Y debemos permanecer, porque debemos permanecer al lado del ritual hasta que se consuman. No nos vamos a ir, no temora mucho en consumirse los cigarrillos. Se consumen rápidamente, así que nos quedamos cerca. Esperamos a que se terminen de consumir los cigarrillos. Y una vez que se consumieron totalmente, los ponemos, envolvemos en un papel y enterramos en un lugar donde haya vida, en un jardín, al pie de un árbol, en un lugar donde haya vida. Normalmente se consumen completos. Si no se llegan a consumir enteros, de todas maneras, una vez que se apagan, que lo encendimos. Si se apagan, se da por consumido. O sea, no hay que volver a repetirlo si se llega a apagar algún cigarrillo en el camino o no se llega a completar hasta el filtro de la quemada. Una vez que se encendió, el tema es que se enciendan los siete cigarrillos. Una vez que se encendieron, una vez que se consume, hasta que se apaga. Deje de largar humo, está completo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Es muy bonito. Tengan en cuenta para qué se utiliza y de qué manera y para quién es. Así que utilicenlo, recomiéndenlo, suscríbanse a mi canal, ponganle me gusta al video y nos vemos en el próximo. Nos recuerden todos los días a las 10 de la mañana en la Argentina hacemos los directos para los consejos y las consultas de Tarot y las consultas de otros tipos. Y a las 5 de la tarde vamos a tratar de estar también todos los días, si podemos, a las 5 de la tarde, hora de Argentina para poder también darles los consejos que buscan. Así que a todos un abrazo grande y nos vemos en el próximo. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.